¡Ey! Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner Y en este episodio lo que vamos a hacer es empezar con los contratos Y... Perdón, estaba tosiendo Y vamos a empezar con lo que serían los ajustes del taller Para cambiar las modificaciones en los camiones Básicamente, después creo que sería... Después estoy entre... Construir el taller de reparaciones, o sea para... Tener combustible que me reparen, o la tienda remolques Pero lo primero es poder ajustar los camiones para no tener que irme a otro mapa A ajustar en otro mapa y después volver acá Así que vamos a dar a esto Que nos pide cuatro bobinas de metal y dos vigas de metal Todo eso anduve investigando y lo tenemos acá Si hacemos clic acá nos dice... Opa, quedó justo el mapa arriba Ahí va Tenemos justo dos vigas de metal acá Y bobinas de metal tenemos ocho y nos pide cuatro Así que... Vamos a buscar las bobinas de metal primero Y después las vigas Vamos a ver... Uy, este... Quedó el tatarín acá porque vine a buscar este encargo acá Y este encargo acá Que habían quedado al descubrir el observatorio Acá ya vi que tengo una sola viga de metal en esta casa Y una sola viga de metal acá Ah, y acá tengo... Marcó que tengo... Perdón Acá vigas de metal Tengo dos También tengo cuatro bobinas También podría venir acá Pero me queda muy lejos Lo que sí tengo ilimitados son los tablones de madera Que es bueno saberlo Pero me queda muy lejos Me va a quedar muy largo el video de ir a buscar todo allá Así que vamos al taller Ah, es cierto que al taller no se puede ir hasta que no se repare Hay que ir así Bien No, no me deja Ahí No Ahora sí Bien Porque no aparece la X como aparecía antes Bueno, a ver Esto estaba en... Pesado, ¿no? Acá Vamos con... Este mismo Cierto que no lo puedo modificar Creo que está con el motor potente y todo No, que sea de vía Bueno, vamos a buscar primero esas bobinas A ver qué tal Vamos con uno de mis camiones preferidos Que no sé si va a ser el mejor para este trabajo Pero... Es mi preferido ¿Qué le voy a hacer? Esperemos que no vuelque, la verdad A ver si vuelca Está todo perdido A ver Uh, la la Dale, dale El tema es que no se tranque ahora ahí arriba con los árboles ¿Qué es eso? Porque este camión la verdad que es bastante largo A ver... Uh, la... Ah, casi Ah, no, ahí se apó, ahí se apó Lo que pasa es que es largo lo mismo Acá me parece que iba a pasar por arriba el tejido nomás Porque No creo que me dé para Para quebrar la dirección ahí Y no sé si hacer la ruta que hice la otra vez Me parece que voy a ir derecho por acá Porque este camión Es muy largo para estar haciendo giros medio raros Acá tengo las vivas de metal también Pero está tan cerca Las quiero guardar para... No sé Claro, a ver Las quiero guardar para que está muy cerca Pero tampoco me quiero ir muy lejos como aquellas otras allá Entonces Vamos a usar las intermedias que son las del muelle, creo O sea, la distancia intermedia ¿A dónde tengo que ir yo? Porque no, no... Allá, ¿no? Sí Sí, allá está el faro, bienvenido Tengo que ir hacia el faro A ver, ahí está medio como siluosa la cosa Vamos a poner esto O sea, no... Se puede pasar más bien por acá Hay zonas que no son muy profundas Que se ven las piedritas blancas ahí Y en esas piedritas blancas trae Tenemos la tan... Este... Codiciada tracción Así que... Se puede, se puede Muy bien El tema que este calienta bastante la... El diferencial le calienta bastante rápido este camión Bueno, ahora viene aguantando Pero en el momento que ya deja de hacer tantas fotos Fuerza Y queda como medio liberadito Ahí es cuando empieza a calentar Vamos a poner automático O en H A ver en H No, pasa que en H se lo toma todo Se traga los litros Ah, igual está cerca no No da para preocuparse tanto Yo creo que lo de las bobinas va a ser sin pena ni gloria Hasta capaz que uso el mismo camión para las vigas de metal Podría ser la verdad Voy a poner automático ahí O no Ahora sí Yo creo que sí Que puedo usar la misma ruta Y... El mismo camión para las vigas también ¡Olé! Es decir, apenita una marquita en el pavimento Porque piedra no era Uy, uy, uy Que voy demasiado rápido Voy demasiado rápido Ah, bueno ¿Llegará? Me parece que lo de las reparaciones también me va a haber que hacerlo urgente Porque además de lo que voy a hacer ahora Las modificaciones, las reparaciones Y después recién me parece que la tienda remolque La tienda remolque me parece que va a quedar en tercer lugar Bueno, a ver Sí, porque si no para salir después va a estar complicado Me parece que aún así no me da el... No No me da la maniobra ¡Opa! ¡Opa! ¿Me rayé el camión, Felipe? No, no Apenita, ¿no? Apenita lo marcó un poquito ahí abajo de la toma de aire Está todo fríamente calculado, Felipe Hey, parate Qué muñeca que tenés, Felipe Qué destreza A ver Estaría bueno que cambiaran el diseño de los barriles de petróleo Y algo como esos rojos ahí tan buenos Gestión de carga Vamos por la bobina ¿Dónde están? Acá Bueno Estamos con el primer viajecito Al final va a ser un video cortito, ¿eh? Yo pensé que podía haber sido más largo Pero no, va a ser un video cortito Ahora volvemos por la misma ruta Ojo que este camión es traicionero porque levanta mucha velocidad Y ahí es... El desastre Ahí es cuando se viene el desastre Es bastante rápido este camión Pero no se percibe Entonces cuando uno llega a una curva o algo ¡Fua! No, y no parece que fuera rápido Pasa que al ser alto, fino Es medio inestable Y es rápido cuando llegás a una curva Marchaste A ver si veo el pozo ese famoso No, acá hay como unas marcas de barro Capaz que fue esto, unas marcas de barro Pero a ver, es barro ¿Cómo te va a generar puntos de rotura? No, no, no No es ni medio normal eso Pero bueno Vamos, boludo Ya empezó a calentar, ¿eh? Tranquilo, muchacho No calenté Diferencial Es que no me animo a ir por allá Porque hay unas zonas muy inclinadas Para poder agarrar el pavimento de vuelta Que con un camión normal no pasa nada Pero con este camión ¡Mua! Este camión es medio No sé No me inspira confianza esa parte del mapa Para pasar con el camión Era por acá, ¿no? Sí, ahí están las huellas Voy a tratar de no pisar las huellas para Bueno, acá sí no tengo más remedio Bueno, acá se viene la zona de las piedritas Igual no pasa nada Y acá Aunque podía haber ido por la izquierda ahí también, ¿no? Ahora que me estoy dando cuenta No, este camión Ah Cuidadito con este camión, ¿eh? Y pensar que nadie te quiere Yo sí te quiero Opa Me solté el joystick para mutear el micrófono Porque estaba tosiendo Y casi se me va el camión derecho a la casa ¡Puah! Ahí sí hubiera volcado Y no había defensa para el camión Bueno, ahora se va a venir lo complicado Que es volver a bajar por ese camino sin volcar ¡Puah! Hay que frenar para toser Porque si no Bueno, pienso usar el mismo camino Eso de Vamos a ver A ver si Si no vuelca Pasa que cargado ya es otra cosa Cargado da un poquito de miedo Lo confieso Pero bueno Queda medio alto ahí ¡Eso! Eso es una bocina Opa, opa, opa Que no veo bien Porque se buggea la cámara con la casa Ahí Ahí Eso es otra cosa Se buggea la cámara ahí Es re traicionero eso de la cámara Me parece que lo voy a llevar así Por las dudas suave ¿Ven como se quiere Se quiere ir para la izquierda Ahí como que volcar para la izquierda Bueno, ahí se va a apoyar en el árbol Así que no creo que vuelque ahí Y acá ya le damos la dirección Para la izquierda Así que ¡Ay! Esto en la vida real Le hubiera enganchado una bobina ahí Pero bueno Opa, opa, opa Me gusta como se inclinó Como quien dice Ya pasamos la primer parte Y el combustible estoy perfecto Gasté 160 litros prácticamente Así que me va a dar para el segundo viaje Si no pasa nada raro Así no gasto de la cisterna que tengo ahí afuera Yo tengo que entregarlo allá Uy, que no me da A ver ahora Y eso no lo vi El camión me estaba tapando Y tenía la cámara al revés Ah, mierda Que me destrozó una rueda Pará, pará, pará Eso Eso Que me había destrozado la rueda No me di cuenta Uy, la suspensión también Ah, igual tengo el camión de reparación ahí Pero sí Vamos a ver que hay que hacer La parte de reparaciones del taller Porque si no se va a complicar esto Vamos a entregar Dos Tres Cuatro Vamos a reparar ahí con el Con el Pacific A ver, cambiamos Reparamelo Solo esto 178 Ah, no tengo Ah, porque no tengo más piezas Que poquito 350 nada más Ah, claro Es lo chico de atrás En realidad es todo combustible Lo chico de atrás Bueno, está Bueno, vamos por esas vivas Gracias Combustible Ah Gasté 160 al litro Y ahora tengo Voy a andar ahí No, no Vamos a echar un poquito Por la duda Poquito nomás El mínimo ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el mínimo? ¿Puedo echar 90 al litro? ¿No puedo echar menos? Buah Me gustaría haber echado menos En realidad Igual después se lo paso Vamos ya por esas vigas Y terminamos A ver Opa Frena muchacho Frena muchacho Frena A ver, bueno Acá es lo mismo La misma maniobra de vuelta No da para complicarse mucho La existencia La verdad Vamos a ponerlo esto Para que tenga tracción Nomás Opa Opa Epa 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 Buah Si Esta misión En realidad Claro Es lo típico de siempre La curva de dificultad Que tienen todas las Las fases O sea Ya la dificultad Se va a ir aumentando Lo más probable Que con los troncos O sea No tanto la dificultad Sino capaz que Lo tedioso De llevar 87 mil troncos Aunque hay que reconocer Que este mapa Es el mapa fácil Ya veremos el otro Pero este es el mapa fácil El mapa que prácticamente No representa una dificultad Que uno diga Wow Está siendo de noche Bueno La terminamos de noche No pasa nada Vamos por el mismo lugar Sin estresarnos Vamos por acá Pa 27 Gastame menos Por favor Ahí va Por lo menos Bajá 10 algo 17 12 Bien No pasa que calienta No no Para allá Para el otro lado Para el otro lado Pasa que si lo llevo Normal o en alta Me gasta 27 litros Un disparate Claro Pero acá calienta Enseguida Son pros y cons Contra gente Pros y contras Del bloqueo diferencial Gasta menos Pero Se corre el riesgo De tener rotura De la caja de cambio Hay que estar pendiente Por acá Ya casi estamos Ya casi estamos Todo sea para poder Modificar los camiones Porque hay una Hay un contrato Que es de Habilitar la estación De servicio Y lo quiero hacer Con el ANC ¿Qué pasa? Hay que llevar Una cisterna De combustible Necesito anclaje bajo Y para poder Poner el anclaje Bajo del ANC Tengo que tener La parte De las modificaciones De la estación Así que Vamos a empezar Por eso Así que El próximo Contrato Sería la estación De servicio Si todo sale bien Lo próximo Sería la estación De servicio Bueno Acá va a estar La rotura De vuelta Porque está El barro Acá Vamos a estar Suave Bueno Si hay como Unas piedritas Capaz que Fueron las piedritas Esa Yo pensé Que era barro Pero no Sabés que son piedras Pensé Que eran piedras De barro La luz Todavía no es necesaria Bien Vamos arriba Ah Vos me encanta Este camión Por Dios Vamos allá arriba White Western No White Western No Es solo Western Estar Uy Casi vuelca Ahí Solo que les digo Levanta velocidad Y es tan largo Tan fino Y tan alto Que como que PING Pega el saltito Y ya vuelca Bueno A ver si esta vez La hacemos bien Pisamos un poquito El pasto Pero no pasa nada Si Si Ahora si Vamos por esa Viga de la silla Dejamos vacío Esto Aunque creo que Acá tengo Ilimitado Lo No sé Si me dijo Que tenía Ilimitado Los Los Contenedores Creo que era Contenedores Si me parece Que dijo Que estaba Ilimitado Acá Pero vamos sacando Todo lo más Igual me quedan Cuatro Bobinas de metal Todavía A ver A ver A ver Gestión de carga Si me quedan Cuatro Bobinas Carga enorme Ahí va Carga enorme Infinita Viga de metal Me quedan dos Que es lo que voy a cargar Ahora Consumible Infinito Ahí va Baldosa de cemento Dos Baldosa es la La chiquita Los contenedores Estaba Todavía A ver Baldosa Si 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 Porque el otro Es losa Perdón Me vi lo sueño Son las Cuatro De la mañana The Irish Pop Bien Eh Tardo la basura No Se los Tire Ahí Ahí Que cuando Te emblequea Porque hay como Un desnivel En En La calle No solo Desnivel De subir Y bajar Sino que De inclinación Había como Un desnivel De inclinación O sea De izquierda A derecha Y si a eso Le sumamos Que creo Que está En una curva Como que Pega el saltito Del camión Cuando uno dobla Y el camión Salta PING Pega el saltito Y enseguida Quiere volcar Opa Como dobló Ahí Eh Bien Muchacho Ah Claro No tenía El bloqueo Activado Pequeño Detalle Igual Capaz Que si le saco Potencia Se mueve Un poco Mejor Si Se mueve Un poco Mejor Claro Lo que pasa Además El camino Se está Destrozando Bastante Me gusta Porque esto Cuando recién Salió Juego Hace Cuestión De A ver Salió En marzo Del 2020 Ya van a ser Dos años No quedaba Así el terreno El terreno Se regeneraba Al cabo De unos minutos Que uno Pasó Después vino La actualización No me acuerdo Igual de toda En que El terreno Se mantenía Si había Un vehículo Cerca Y ahora Directamente Aunque no haya Un vehículo Cerca El terreno Queda igual Hasta que uno Cambie de mapa Y no haya Un terreno Cerca Un vehículo Cerca La mejora En ese sentido Yo lo veo bien La mejora Lo hace como Más realista Uno va Destrozando Ven que las huellas Que yo pasé Todas las pasadas Anteriores Están todavía Y ya se Dificulta Un poco más El andar Por acá Eso lo veo bien En realidad Lo hace más realista Si, si Levanto un poco El tono Y ya empiezo A toser La querías calentar Ahí De diferencial Ay loquillo Otra vez Pero acá Te necesito Estoy Lo siento Pero Necesito Te necesito Bueno La luz Porque no hace Tanta falta Todavía Está el sol Ahí Está tapado Por las nubes Pero está Más o menos Ahí Aunque ya se Prendieron Las luces De 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 ¿Cómo que se dice De un nombre Eso? Las farolas No, pero sí Pero las luces De la No sé Si decirle Ciudad O qué Pero ya se Empezaron A encender Las luces Gas Y Lumbergill Bueno Le gusta Calentar El diferencial ¿Eh? Qué disparate Bueno Ahora sí Precisamos Luz Bueno Escóndanse ¿Qué está pasando Felipe? Escóndanse Escóndanse Todos RAN FOR YOUR LIVES It's too dangerous for you Bueno Acá que se bugea la cámara Qué cosa hermosa De la cámara Cómo siguen Sin arreglar El tema Del bug De la cámara Ya estamos En la fase 6 Y siguen Del bug Todavía Bueno Acá Sí, acá Pasa De estar arrancando Con los árboles Ah Y ya no le puse Esto encima Ahora sí Pasa Que no quiero Mucho Y mucho Para la izquierda Por el tema Que el fuego Vuelca Bueno Acá tenemos Un motrú Por la otra vez Que se apoya En el árbol Ahí Ahí va Y Un poquito A la izquierda Que me la vi Fea Tenía que haber Doblado Ante a la izquierda Casi Casi Pero está Ya está Ya pasamos lo peor Festeje Festeja Felipe Lo iba a tutear Pero Festeja Felipe Pero te iba a tutear Felipe Te iba a decir Festeje Felipe Festeje Pero Vos sos un desprolijo Bárbaro Así que Te tuteo Bueno Ahora sí sé Que está el coso de hormigón Ese ahí Che Porque hay que irle calentar De vuelta Esto No tiene podría Esto que calienta Cada rato Que chofer El Felipe No tocó los cunos Que chofer El Felipe Que disparate Tiembla Verstappen Que combustible No sé Me hubieran sobrado 9 litros Porque cargué 90 Y hubiera llevado fallando Hice bien en cargar Bueno Vamos a descargar esto Opa Yo esperaba una cinemática Pero la cinemática Suerte en pila Fue de golpe Taller restaurado Arreglando El taller De ajustar Perdón Que me iba a ir bobo Buen trabajo Ve al taller Para dar un toque distinto A tu vehículo Bien Buena paga 9.650 Y quedó lindo eso Lástima fue Lo de la Lo de la animación Que fue como Y la animación Y la animación Y la animación PUM Todo de golpe Y bueno gente Esto fue todo por hoy Y Nos vemos En un próximo video Adios